Para un amigo incondicional A mi corazón le pregunto, corazóncito porque llora Mi corazón me responde, lloro porque no quiero ganar A mi corazón yo le digo, basta el corazón ya no En la vida hay que ser fuerte, valiente no se engaña Para mi pueblo de Dabelo que me vio crecer Y para toda mi gente del norte Potosí A mi corazón le pregunto, corazóncito porque llora Mi corazón me responde, lloro porque no quiero ganar A mi corazón le pregunto, corazóncito porque llora A mi corazón yo le digo, basta corazón ya no En la vida hay que ser fuerte, valiente no se engaña Yo que no me diga, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no me diga, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no me diga, yo que no engañaba Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa Yo que no me diga, yo que no engañaba Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa Esa guitarita es a mi, con sentimiento Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa Yo que no engañaba, me enseñaste a ser mentirosa